No puedo pegar ojo, Juanma. No es el sueño de todo español acabar todas las discusiones con las dos palabras mágicas haber estudiado. Pues el gobierno ha convocado 30.000 plazas de empleo público. Así que digo yo que entre 30.000 alguna posibilidad habrá. He desempolvado el temario de las oposiciones. Pero empezar a estudiar mañana que no son horas, Juanma. No son horas.